Adelanto desde allí, Andy, por favor, te vemos. Sí, Lagarto, tenemos que adelantar que en minutos más va a estar aquí dialogando con nosotros Jorge Sergio La Rosa Gómez, ex comisario general de la Policía de Córdoba, que, bueno, fue desafectado de su cargo hace algunas semanas en una polémica generalizada dentro de la seguridad de la provincia de Córdoba que luego determinó también la renuncia del secretario de Seguridad, Diego Hack. En tal sentido, La Rosa Gómez, como lo conoce la policía, va a estar haciendo referencia puntualmente sobre amenazas que habría recibido de parte del, por entonces, secretario de Seguridad, Diego Hack, Lagarto. En este momento está declarando, desde las 9 de la mañana lo está haciendo en la Fiscalía de Instrucción del doctor González, aquí justamente, Distrito 1, turno 2. Y por supuesto vamos a estar expectantes de lo que tenga para decir Gómez, que por supuesto ya lo está declarando y dejando sentado ante la justicia respecto a estas supuestas amenazas que habría recibido por parte de Hack. tal vez en un orden de instrumento, de canal, hacia amenazas que podrían haber sido dirigidas contra el abogado Tauriño. Bueno, sobre estas cuestiones puntuales se las vamos a estar preguntando justamente a Jorge Gómez en un ratito nomás aquí. Bueno, si es así con el título, es una cosa delicada. A ver, ¿qué puede inferir uno? Dice el título de la información, estamos nosotros desayunándonos juntos con la información de Andy. Que el ex comisario, Jorge Gómez, estaría denunciando a Diego Hack por amenazas. ¿Esas amenazas están vinculadas, estarían vinculadas con la desafectación de Gómez de la fuerza? Esa sería una pregunta, me parece que de cajón, porque no sé qué otro tipo de denuncia. Una amenaza. ¿Con qué lo puede haber amenazado? A mí se me ocurre una vinculación en eso. Pero, bueno, aguardamos. ¿Falta mucho, Andy, para eso o no se sabe todavía? La verdad que no podemos precisar cuánto, porque, digamos, está en este momento ante una de las ayudantes del fiscal prestando la declaración, pero hace ya más de una hora y cuarto que está aquí el ex comisario, mayor, me corrijo, dije comisario general, ex comisario mayor, que fue desafectado de la fuerza. Amenazas que habría recibido Gómez de parte de Hack, pero yo no descarto la posibilidad de que haya sido amenazas que, en definitiva, iban dirigidas hacia Tauriño por las denuncias contra Hack. Esto en un terreno de las suposiciones, Lagarto, teniendo en cuenta, además, que hay una denuncia por faltante de armas del propio Tauriño contra Hack, pero que lo está investigando el fiscal Fenol. Digamos que no tiene correlación con esta declaración que está prestando aquí Gómez ante la fiscalía del doctor Guillermo González. Por lo tanto, vamos a estar atentos respecto a lo que vaya a mencionar Gómez tras la declaración que está prestando ahora. Bueno, vamos a guardar para no especular sobre una cosa que es muy delicada. Esto se puede, de acuerdo a los contenidos, se puede transformar en la noticia de la mañana, la noticia del día. Así que, bueno, todo contado y mostrado aquí en el show. Ya volvemos, Andy, ya volvemos en un ratito.